La escasez de agua potable motivó soluciones muy diversas, pero pocas han sido tan imponentes como el gran río artificial de Libia. Te invitamos a conocer de qué se trata este proyecto, que desenterró agua que estaba debajo del desierto. Y también a conocer cómo está el país después de años de guerra civil. Libia es uno de los países del norte de África. Casi toda su superficie está cubierta por el desierto líbico, que es parte del Sahara. La excepción es una pequeña franja de territorio sobre el mar Mediterráneo, en donde se asientan las principales ciudades, como Trípoli, Cirte y Benghazi. Las lluvias son muy bajas en casi todo el país. De hecho, solo el 5% del territorio recibe precipitaciones que permiten una agricultura sedentaria. No hay ríos en todo el país, que, en cambio, recibe una gran cantidad de luz solar. Estas condiciones provocan una consecuencia obvia, la escasez de agua. Las ciudades costeras tienen un relativo acceso al recurso, pero se trata de agua contaminada por la salinidad del Mediterráneo, por lo que no es apta para el consumo. Las plantas desalinizadoras han sido útiles, pero tienen un costo muy elevado. Gracias a la explotación del petróleo, Libia ha tenido una disponibilidad de dinero en la segunda mitad del siglo XX superior a la de la mayoría de los países africanos. Esto le permitió soñar y llevar a cabo uno de los proyectos de ingeniería hidráulica más importantes de la historia. El gran río artificial de Libia se propuso llevar agua desde el sur del país hacia las ciudades pobladas del norte. Pero, ¿cómo era posible si en el sur está el desierto? Es que hace más de 12.000 años, durante el último período glacial, en esta región abundaba la vegetación. El agua de la lluvia que caía en esa época no se evaporó debido a accidentes geológicos. De esta forma quedó depositada bajo tierra. Así es que se formó el Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia. Cubre nada menos que 2,5 millones de kilómetros cuadrados, casi la superficie total de Argentina. Se estima que allí hay 150.000 kilómetros cúbicos de agua fósil. Como se trata de un sistema sellado, el agua que quedó allí no se evapora, pero tampoco se renueva. Estos depósitos se identificaron en 1953, mientras se exploraba el Sahara con el fin de encontrar petróleo. Pero en vez de hallar este recurso, se dieron cuenta de que bajo la superficie había agua. Y claro, al ser un desierto, el valor de ese descubrimiento no fue nada despreciable. Durante las primeras décadas, sin embargo, no hubo planes concretos para la explotación. En 1969 se produjo un hito en Libia. Un grupo de revolucionarios derrocó al rey Idris I y puso fin a ese régimen. Entre los que destronaron al monarca se encontraba Muammar Gaddafi, quien se convirtió en el líder del país durante las siguientes cuatro décadas. Se trata de un personaje muy controversial, que implantó un régimen autoritario y despótico, pero que a la vez produjo grandes transformaciones para la sociedad. Gracias a la nacionalización del petróleo, contó con recursos para encarar proyectos que parecían difíciles de imaginar. Uno de los problemas estructurales que se propuso solucionar fue el de la escasez de agua. Consciente de las reservas fósiles debajo del desierto, Gaddafi intentó, durante la década de 1970, que la población del país se mudara al sur, en donde se encontraban los depósitos. La idea era desarrollar la agricultura en esas regiones y, de esa manera, reducir la dependencia de alimentos que se tenían que importar. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo muchos adeptos. La mayoría de los libios querían seguir viviendo sobre la costa, como sucedió históricamente. Por eso es que el gobierno desarrolló un proyecto sin precedentes, extraer el agua desde pozos en el sur y llevarla por medio de extensas redes de tuberías hasta las ciudades del norte. En agosto de 1984 comenzaron a construirse los tubos y las obras para el ambicioso proyecto. Se cavaron 1300 pozos en el desierto de hasta 500 metros de profundidad. El agua que se bombeaba se trasladaba mediante una red de tuberías de 2.800 kilómetros de largo hasta las ciudades del norte. En 1991, Gaddafi inauguró el primer tramo de la obra. Cinco años después, el agua ya llegaba a Trípoli, la capital. Se llevaron a cabo tres de las cinco etapas previstas y tuvo un costo de 24.000 millones de dólares. Una inversión gigantesca que cambió las condiciones de Libia. Cada día llegaban 6.500 millones de litros de agua potable a las ciudades más pobladas del país. Para Gaddafi se trataba de la octava maravilla del mundo. Desde el extranjero se lo consideró un elefante blanco por el gasto realizado. Estas mismas diferencias se replican cuando se analiza la figura del propio Gaddafi. Algunos señalan, con razón, que a partir de que tomó el poder hubo muchos cambios positivos para Libia. Aumentaron la alfabetización, el nivel de ingresos, la esperanza de vida y el nivel educativo. Mejoraron los accesos a la alimentación y a la atención de salud. Libia pasó a ubicarse en los primeros lugares de muchos de los rankings africanos por su nivel de desarrollo. Pero a la vez tampoco pueden ocultarse las sombras de un régimen que no solo no fue democrático, sino que además reprimió con dureza a sus opositores, promovió matanzas, realizó purgas en el ejército y financió el terrorismo internacional. En sus 42 años de gobierno, Gaddafi pasó por distintas etapas. Quiso ser un líder del panarabismo y del panafricanismo, y hasta fue muy cercano a Nelson Mandela. Pero en sus últimos años, comenzó a ser hackeado por sus opositores. En medio de las revueltas vinculadas a la Primavera Árabe, Gaddafi fue capturado y asesinado en 2011. Varios países del norte de África y de Medio Oriente tuvieron cambios abruptos en sus regímenes. Pero, junto con Siria, ninguno sufrió tanto a partir de ahí como Libia, que ingresó en una larga etapa de guerra civil. Los enfrentamientos entre las distintas facciones fueron muy violentos y el país quedó desmembrado en distintas regiones. No solo se dañaron objetivos militares y civiles en general, sino que la infraestructura del Gran Río Artificial fue uno de los blancos. En vez de continuar con las obras que faltaban para completar el plan inicial, se atacó la fábrica de tuberías y al sistema, que dejó de funcionar como antes. La propia OTAN atacó en brega y dejó sin agua potable al 70% del país. A partir de allí, los más de 6 millones de habitantes tuvieron un peor acceso a este recurso primario y tienen que lidiar con la falta de alimentos en medio de un país devastado. Desde 2020, la situación comenzó a mejorar lentamente. Están planeadas elecciones para el 24 de diciembre de 2021, que pueden servir para unificar a un país desconectado entre sus regiones y tribus. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál será el futuro de Libia? ¿Podrá reconstruirse el Gran Río Artificial? Dejanos tu comentario. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que te unas como miembro de un mundo inmenso. Por medio de un aporte mensual, nos ayudarás a que sigamos realizando estos videos. También podrás acceder a contenidos exclusivos.